Hola, hola, ¿cómo estás? Estás ahí a lo mejor atravesando la crisis del término de una relación, sufriendo de mal de amores y sintiéndote víctima de tu pareja y de las personas a tu alrededor. Entonces tienes que recordar que la única persona que puede sacarte de esa situación definitivamente eres tú con tu voluntad. Vamos, es tiempo de pasar la página, es tiempo de superarlo y dejar atrás. Deja de pensar en lo que pudiste haber hecho para que las cosas ocurriesen de otra manera. En este instante no lo puedes cambiar. Más bien pregúntate, ¿qué puedo aprender de lo sucedido? Y reúne el valor y la fortaleza que te permitan pasar la página e inclusive perdonar cuando estés listo para hacerlo. En esa misma medida podrás recuperar todos tus mejores sentimientos y pensamientos y darte una nueva oportunidad cuando la vida te la presente. Recuerda que lo más importante es que tú puedes manejar la situación con tu voluntad. Tiempo de salir de ahí y volver a la superficie de tu vida para rescatar tu bienestar. Recuerda, tú puedes mejorar tu vida.